El Museo de Montmartre presenta la exposición El París de Dufy, una muestra que reúne por primera vez el trabajo realizado por el polifacético artista Raúl Dufy en la capital francesa a la que dedicó gran parte de su vida y obra. Organizada con la participación del Centro Pompidou, esta exposición todavía cerrada al público a la espera de que los museos puedan reabrir, reúne cerca de 200 obras realizadas por el autor desde 1898 hasta 1953. Pinturas, dibujos, acuarelas, litografías, cerámicas, tapices, muebles y fotografías forman parte de esta recopilación en la que Dufy presenta la ciudad de París a vista de pájaro.